Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Super Estadio Express, con el gusto de siempre para platicar de todo lo sucedido el día de hoy en la actividad nacional e internacional con un verdadero equipazo el día de hoy, como siempre. El alma del programa, mi querido Anselmo Alonso. Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Mira qué bonito, qué bonito es arrancar un programa así, con dos pisis al frente. Claro. Tu cumpleaños mañana, el mío la próxima semana, podemos empezar el festejo. Qué bonito el lugar de aquel señor ese que, el primer viaje que toma se lo lleva. Se va, se va. Ya está, se va. Se va. Como la pelota, se va. Se va. No, 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 no te acabe el salón de la fama. Reciban un abrazo a nombre de mi querido Jorge Sánchez. Ya estaremos recibiendo en algún momento, en algún momento, cuando no sabemos, reportes de él desde territorio español. Dicen que iba a mandar algo. Pues por lo menos que traiga algo, si no lo manda, que lo traiga. Y va a Tierras Sagradas de Oviedo. Exactamente, exactamente. Maestro Carlos Reynoso, querido del alma, ¿cómo está usted? Dos pisis. Dos pisis. Señor, uno del 24, ¿y tú del...? Dos de marzo. Ahí está. Siete de marzo. Puro pisis. Uy, en el agua. Nada más falta que Raúl también. Raúlito. Raúl Méndez. Yo estoy muy pegado. Pero antes de que sigamos con lo de pisis, qué alegría, qué alegría. Se ve el estudio más tranquilo, más suelto. Se huele a fútbol, se huele a fútbol. Que le vaya bien a Jorge Sánchez. Que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien. Vamos a platicar. ¿Regresará? Sí. En Asturias no lo aguanta. No lo van a regresar. No, no, no. No lleva, no lleva a viáticos. No lleva a viáticos. Así que va a tener que ir y venir rápido, Maestro. Está la de turista también. Sí, sí. Oigan, donde también saben que hay un gran ambiente ligero. Llegaron las sonrisas, así como en este programa. Es en la Noria. Es en las instalaciones de la máquina celeste de Cruz Azul. Porque se llevó a cabo la presentación del director técnico Ricardo Tuca Ferretti. Así es que, mi querido Adrián Esparza, Oteo Joya, te saludamos con gusto. Mira tú también qué sonrisota traes. Ya pudiste descansar después de tantos días de tensión. ¿Cómo andas, Adrián? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos allá en el estudio de Superestadio. Ya estamos mucho más tranquilos. Ya se sabe quién es el director técnico. Ya presentaron a Ricardo Ferretti. Y además, tuvimos la primera entrevista exclusiva. Obviamente la teníamos que ganar nosotros. Tenía que sentarse a hablar primero antes que nadie con nosotros. Y decías que soltó varias cosas muy importantes, muy interesantes a Ricardo Ferretti. Vamos a escucharlas y posteriormente las comentamos. Pero este torneo, llegan dos, tres elementos también, ¿no? Y todo se busca apuntalar, ¿no? Naturalmente, si vemos ahorita, estamos pasando dos etapas, ¿no? Uno que fue la copa esta que jugó Cruz Azul. La copa Sky de verano. ¿Y qué pasó? Fue campeón. Exacto. Después viene la otra etapa, o sea, en la cual el inicio del torneo no es adecuado. Entonces, parece, en esta etapa todo era un sueño. Y todo en esta etapa, todo es un desastre. ¿Dónde está el equilibrio? Ni somos tan buenos, ni tampoco somos tan malos. Entonces, lo que encuentro es un grupo consciente de las dos fases que ha vivido. Y que, naturalmente, ahorita, platicando con uno, me junté con un grupo, me junté con otro, para poder comprometernos a que esto no sea picos. ¿Me entiendes? Sí. Que sea una línea ascendiente, constante, pero, o sea, no podemos salir del infierno al cielo después de estar así. Entonces, esto es lo que nosotros no he tenido. He tenido la oportunidad de platicar. Pues, a Chú y Corona lo conozco desde hace años. Al Cátal lo dirigí en la selección. Pues, a Antuna lo conozco. Bueno, entonces, me junté con grupos y esto. Y, naturalmente, a comprometernos. Definitivamente, ahora es la situación en que la institución, el equipo vive. Y enfocarnos a esto. A buscar, como, ojalá, el centro de la gente, que podamos meternos en la liguilla, por ahí, a ver dónde llegamos, ¿no? Pero, y ya, conforme va transcurriendo, se va haciendo análisis, semana tras semana y esto. Y cuando lleguemos al término del campeonato, bueno, ya tenía una idea clara, qué es lo que necesitamos, si hay necesidad de traer, si no hay esto. Pero, ahorita, definitivamente, lo que tú mencionas, es dedicarnos a este torneo. Viendo, poco a poco. Para el futuro. Para el futuro. Ninguna lección o imposición, como ustedes lo quieran tomar, ninguna. O sea, fue llegar, tengo el conocimiento de cómo está la institución, cómo está el plantel, y lo que estábamos comentando ahorita, a trabajar para poder subir el nivel de todos, para poder alcanzar las cosas que queremos. No, pero, el plantel ya está hecho. Aunque yo, oye, quiero a ti, tu vida, espérame, no lo puedo contratar. Ya, se acabó. Entonces, ¿para qué voy a llegar a una institución? Dicen, es que si hubiera, si hubiera, si hubiera, no tiene caso. No tiene caso. Lo que hay, hay que trabajar y hay que potencializar para lograr lo que pretendo. Hay una ilusión, ¿no? Porque, pues, está Tita, estás tú, está Tuca, y este todo. Pero, espérame. La estrella de este deporte son los jugadores. Nosotros lo que hagamos es para propiciar que ellos puedan rendir lo mejor posible y sacar los resultados. Él no juega, yo no juego, ni tú juegas. Nosotros trabajamos para darles armas para que ellos puedan jugar lo mejor posible. Las palabras de Ricardo Ferretti. Ayer estuvimos temprano, después de su presentación, Tito Villa y yo, platicando con él. Algunos temas muy importantes que comentaba. El contrato es hasta diciembre de este año. Sin embargo, si están contentos, podría encaminarse para renovar de manera indefinida. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que ellos decidan, tanto Ricardo Ferretti o Cruz Azul, acabar la relación laboral, en cualquier momento podría finalizar. Pero, de entrada, la relación contractual es hasta diciembre de este año. ¿Cuándo podría debutar el Tuca Ferretti? Ayer la directiva me decía que este mismo sábado ya podría estar Ricardo Ferretti contra los Bravos de Juárez. Pero hoy el entrenamiento lo llevó Joaquín Moreno. Y lo que nos decía el Tuca Ferretti es que también es muy probable que él debute hasta el siguiente viernes contra Mazatlán como visitante. Y que, mientras tanto, este sábado se lo lleven entre Joaquín Moreno y Memo Vázquez el compromiso contra Juárez. Bueno, pues para lo que va a ser el siguiente partido, dos cosas. La primera. Qué bien se ve el Tuca de Azulino. Con la polo, la gorra, le quedó. Le senta bien el azul. Perfecta. Y segunda, Joya, control total para el Tuca. ¿Se alcanzó a platicar algo en la presentación? ¿Cómo queda ya de manera correcta la línea de mando? Sí, mira, a ver, en primera instancia yo lo veo muy contento. Está muy contento, muy ilusionado el Tuca Ferretti. Coincido totalmente. Porque puede sonar exagerado. No todos dirán, bueno, pues está agarrando un equipo, está agarrando Cruzú. Y por supuesto que va a estar feliz. Estuvo ocho meses parado. Pero se le ve de más contento. Y Tito veía que fue dirigido por él, me decía, al finalizar la entrevista, lo veo extremadamente contento, ilusionado. Tiene un gran cuerpo técnico. Tiene a Memo Vázquez, tiene a Joaquín Moreno, tiene al profe Horta de preparador físico. Alan Cruz es el entrenador de porteros. Tiene un muy buen cuerpo técnico. Y el mismo Víctor Velázquez decía, espero que ahora los jugadores sean los que le respondan a este extraordinario cuerpo técnico. También metiendo cierta presión ante los jugadores. Yo le pregunté tal cual a Ricardo Ferretti. ¿Cuáles son las exigencias de Ferretti hacia la directiva? No al revés, no de la directiva hacia Ferretti. De Ferretti hacia la cooperativa. ¿Cuáles son sus exigencias? Y él me decía, únicamente que me dejen trabajar. No está pidiendo grandes refuerzos, aunque sé que el siguiente mercado de transferencia será fundamental. Pero él decía, únicamente que me dejen trabajar y que me dejen seleccionar a algunos jugadores. Ya estaremos viendo también el tema de algunas bajas. Pero mientras tanto, lo más importante es hoy. Y justamente decía en conferencia de prensa, lo más complicado ya lo hizo Joaquín Moreno. Porque nos sacó de la crisis, nos sacó de los malos resultados. Me quitó muchísima presión. Y ahorita me está dando un mucho mejor equipo para agarrar. Un equipo que está prácticamente ya a un gol de diferencia de la zona de repechaje. Yo veo algunas cosas, no sé si estén de acuerdo. Yo veo coherencia. Coherencia en lo que dice Ricardo. Ricardo es un hombre que conoce a fondo. Un creador. Un hombre de fútbol de toda la vida en México. Conoce qué es Cruz Azul. Sus declaraciones. Y tiene coherencia en lo que está diciendo. Y lo que está buscando, porque nunca habla de resultados. Él habla de estabilidad. ¿Qué logra? ¿Cómo logra los resultados? Logrando lo que él dice, la estabilidad para que los jugadores se potencien para ser mejores y lograr esos resultados. Si tú eres directivo o aficionado o jugador de Cruz Azul, escuchas estas declaraciones y dices, esto va en serio. ¿No, Raúl? Esto va en serio. O sea, con la mesura, la calidad, la capacidad que hacen sus declaraciones, creo que a Cruz Azul le va a ir muy bien. La elección está justificada porque conocemos de sobre la capacidad de Ricardo Ferretti. Es realmente una leyenda en el fútbol mexicano. La cantidad de títulos, la cantidad de partidos. Ahora llega a dirigir un equipo de un perfil totalmente distinto a Tigres. Donde en Tigres, más allá de la estructura, era prácticamente lo que dirigía el Tuca. O sea, el Tuca era el que estaba detrás prácticamente operando. Había una capacidad para invertir en el plantel. Y obvio, con esa gran base que tenía Tigres, pues llegaron los títulos. En Cruz Azul no existe esa base. La desmantelaron después del campeonato. Y lo que pide Ricardo Ferretti es sensato. Quiere tiempo. Ahora Cruz Azul es una institución acostumbrada a dar tiempo. No. O sea, él necesita resultados inmediatos. Porque si no, este proceso también, como los demás, se va a acabar. Yo creo que no se va a acabar. Yo creo que le van a dar una... Al menos, al menos... Porque aparte el equipo ya sacó resultados. Ya llegó siete. Tiene un partido pendiente. Puede llegar a diez. Teniendo diez puntos, estás en el lugar número ocho, nueve. Estás dentro del repechaje. A Reynoso. El técnico que les hizo campeón. Yo creo que Cruz Azul tiene jugadores como para competir. No lo veo de campeón ni de finalista. Pero tiene un equipo para competir mejor de lo como lo estaba haciendo. Pero a ver... No hablo mal de Raúl Gutiérrez. A ver, déjeme preguntar eso, Adrián. ¿Alcanzará? Adrián, tú que estás tan pegado a la institución. Ya hubo puntos en estos últimos dos partidos. Algo de mejor fútbol. ¿Dará tiempo? ¿Alcanzará en este torneo? ¿O tampoco será tanto el objetivo este? Mira, es que tal cual lo dijo Ricardo Ferretti, ¿no? Estamos ya muy cerca de la zona de repechaje. Tenemos un partido pendiente. Quedan muchos puntos por disputar. Y muchos decían que este era un torneo perdido. Pero estamos, como bien lo decía, a un gol de diferencia, ¿no? De meterte al repechaje. Y nos lo dijo. La liguilla es un torneo completamente distinto. Y ahí es donde nos podemos hacer muy fuertes. Quieren ver qué se puede sacar en este semestre. Qué se puede rescatar. Tratar de ver, sobre todo, a los jugadores actuales que hay hoy en día en Cruz Azul. Y a partir del siguiente mercado de transferencias, ya empezar a ser un modelo mucho más cercano a lo que quiere Ricardo Ferretti. Ferretti nos decía, no quiero que se me compare a lo que tuve con Tigres, ¿no? Con Tigres ya fue una historia, tuve éxitos, pero esta historia va a ser completamente distinta. Por supuesto, mi sueño es que se repita poder durar 10 años en Cruz Azul y poder hacer un equipo que gane muchos campeonatos. Pero para ello necesito tiempo y necesito ir armando un equipo que se vaya formando a mi estilo. Se le ve feliz al Tuca desde que declaró. Estoy contento por venir a dirigir a uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano. Ahí mató a los Tigres. Ahí fue una verdadera bomba, exacto. Bomba que pegó en la mera sultana del Norte Pox. Yo creo que se le fue, ¿no? Yo creo que se le fue. Al Tuca muy fuerte. Hoy lo repitió, ¿eh? Hoy lo repitió. O sea, que es algo que lo cree tal cual. Mira, yo he criticado mucho a la directiva de Cruz Azul porque tú tienes razón. O sea, a nadie le ha dado confianza, a nadie le ha dado que lo sacó campeón. Sí, que teníamos estabilidad, lo menos que tiene Cruz Azul. Pero el Tuca llega con cinco títulos. Y con un parmarés de... ¡Siete! Sí, de... Que cualquiera que lo vea Tuca sabe que es un tipo ganador. Y le va a dar esa tranquilidad. El juicio, maestro, no es sobre el Tuca. Es sobre Cruz Azul. Sí, sí, sí. Para empezar, ¿quién toma las decisiones? ¿Quién es el directivo? ¿Quién es el presidente? ¿De dónde salga el Tuca? ¿Quién elige los refuerzos? Pero ahora llega el Tuca, no llega don nadie. Pero también, chequen, ¿eh? Y él está consciente, de aquí a que termine el campeonato no hay refuerzos. Dale. Esto es lo que tengo y con esto voy a trabajar. Pues ya viene un calendario muy bondadoso, ¿eh? De los siguientes cinco partidos, cuatro son contra Mazatlán, contra San Luis, contra el Querétaro, contra Juárez. O sea, tiene el calendario puesto, Cruz Azul. Ya para despedir a Adrián, solamente decirte, Adrián, hoy más que nunca, necesita salir perfecta la mezcla en Cruz Azul. Correcto. Y te voy a decir algo que me gustó, ya para despedir igual, mi querido Lalo, me gustó mucho que ya por fin se dio a conocer cuál es el organigrama. La cabeza de todo el proyecto deportivo es Óscar el Conejo Pérez y después muchos otros que estaban opinando, que estaban ahí queriendo meter mano, el vikingo Dávalos, etcétera, que también llegaban a tener peso en sus decisiones, están en una coordinación deportiva. Pero hoy, la cabeza más importante del proyecto de Cruz Azul es el Conejo Pérez y ya sabemos qué funciones tienen todos los demás. Así es que creo que no solo le atinaron con el director técnico, sino que también ya por fin hay una estructura deportiva. Así es que poco a poco podrían empezar a venir cosas mejores para Cruz Azul. Es muy chistoso. Ese es muy chistoso, ¿no? Sí, sí, sí. Porque tuvieron que pasar tres técnicos para que le dijeran al Conejo, era el director deportivo, ¿no? Pues que les pasen el manual. ¿Qué va a pasar? El manual de operación. Abrazo, joya. Suerte en el partido de hoy por la noche. Juegan hoy nuestros compañeros. ¿Qué va a pasar cuando el Cone llegue y le diga a Ricardo, no? Oye, Ricardo, fíjate. ¡Cagajo! ¡Conejo! ¿Cómo crees, conejo? El Conejo como jefe de Ricardo Zuta Ferretti. Y Ferretti yéndole a tocar a la puerta al Conejo para ver si puede hablar con él. Sí, sale. Bueno, mejor vamos a otro campamento. Al campamento de las Águilas de la América, donde es la situación muy, pero muy distinta, pero obligados están a sacar los resultados, mi querido Gibran Araique, porque en Coapa se piensa en un buen paso en la fase regular del torneo y, por supuesto, en la liguilla, en la búsqueda del campeonato. ¿Cómo estás, Jim? ¿Quién dijo el más grande? ¿Escuché eso? ¿No escuché eso? ¿El más grande o no? Sí, sí. Saludos, saludos, amigos de Superestadio. Bueno, pues las Águilas de la América continúan trabajando en busca de mantener el invicto en el próximo partido de esta jornada 9 frente a los rojinegros del Atlas. Tras una visita complicada para el equipo azul crema, hoy hubo conferencia de prensa y ahí estuvo presente Roger Martínez, en la que podría ser su última conferencia de prensa como jugador de las Águilas de la América. Un delantero colombiano que trató de evadir a toda costa el tema de su contrato que termina en junio de este año, el tema de su continuidad y más allá de eso, más bien se quejó inconforme de los pocos minutos que ha tenido en este torneo. Escuchemos aquí las palabras de Roger Martínez. Sinceramente quiero salir campeón, o sea, eso es lo que pasa por mi cabeza. Apoyar al grupo en lo que pueda, al equipo. Siempre trato de apoyarlo en lo que pueda, desde donde me toque. Sé que he tenido altibajos, de eso estoy claro. Sinceramente, últimamente no he tenido mucha continuidad, he tenido quizás de malentendidos con el club, con la afición también, podría decirlo así. Pero como te digo, a mí me gusta trabajar. Por otro lado, todo parece indicar que Alejandro Sendejas no va a alcanzar a estar listo para este partido ante Atlas, se sigue entrenando por separado y bueno, también no hay necesidad de arriesgar al jugador México-americano. Así mañana a cerrar la preparación, a definir el once titular y viajar a Guadalajara para enfrentar a los rojinegros el próximo sábado. Gracias, Gibran Araije, abrazo. Están a nada de anunciar el lleno para el sábado en la cancha del Estadio Jalisco en este partido entre Atlas y América, de muchos recuerdos muy cercanos. Sí, y normal, ¿no? Porque América viene en la alza, América ha ganado sus partidos, puede volver a ganar este fin de semana y Atlas, ante la necesidad de lo que es un Atlas que ha tardado en arrancar, esa es una realidad. No está jugando tan mal como lo dicen sus números, pero se está quedando en la tabla. Quiso el técnico cambiar el estilo, ¿no? Sí, sí, sí. Era muy simple el bicampeón. Salía del portero, pelotazo a Julio. Quiñones. Y de ahí iniciaba el buen equipo Atlas, ¿no? Y ahora han querido salir jugando. Además de que no están atravesando por un buen nivel muchos de ellos, ya prácticamente las coberturas defensivas se enfocan a eso y no tienen mayores argumentos hoy en día el Atlas como para poder ser efectivo en la tabla. Y el América ha ido cada día creciendo más y más, ¿no? Jugando mejor de la mitad de la cancha hacia adelante. Ha faltado la parte defensiva, Raúl, pero creo que han ido mejorando, ¿no? Es ahí donde rota más, ¿no? En defensa porque hace falta encontrar esa pareja de centrales titulares. Pero el tema con América era recuperar la confianza porque como te fuiste en la liguilla no conseguías las victorias a la arranca del torneo, pero era cuestión de tiempo. Lo de Atlas sí lo veo cada vez más dramático. El último partido fue terrible contra Cruz Azul porque no tenías idea. Ahora, dale la pelota a Quiñones y no más. Creo que ahí la paciencia con Benjamín Mora creo que será muy corta porque hasta ahora no ha justificado la posición porque, como decías, recibes un equipo que acaba de ser bicampeón hace no mucho tiempo. No había que moverle tanto al Atlas. Nos reportan compañeros allá en Guadalajara que ya la directiva comienza a moverse para ver posibles opciones en caso de que la situación de los resultados se siga dando de la misma forma. Bueno, hay que darle tiempo, ¿no? Empezar a buscar... Hay varios equipos que ya están como... O se dice que están buscando técnico. Uno es el Atlas, otro es Pumas que ya se están manejando nombres, otro es Necaxa porque Lilini prácticamente ya está casi arreglado con Federación Mexicana. O sea, se va a mover mucho lo de los técnicos. Va a ser un ambientazo el sábado en el Jalisco, maestro. Tú que vas mucho a Guadalajara sabes la cantidad de aficionados de la América que hay en la perra. Sí, creo que hay más aficionados de América ya que en cualquier parte de México. ¿Tú crees? Sí, yo creo que hay muchísimos. ¿Que la capital de la República? Me ha tocado... No, aquí no, aquí es diferente. Pero en cualquier parte de la República creo que Guadalajara... Sí, sí, es el segundo nicho más grande. El segundo nicho más grande. Y vámonos hasta Guadalajara, les parece, porque si hay otro equipo que empieza a tomar fuerza es precisamente el conjunto de las Chivas. Pero esa fuerza tiene que ser plasmada en su casa, en el Acron, en donde tiene más derrotas que victorias. Pero para eso se está trabajando precisamente allá en Verde Valle. Mi querido Eric López, nos regalas el reporte este día. ¿Cómo andas, Eric Siño? Guadalajara se mete este fin de semana a la cancha del Volcán Universitario. Un estadio en donde, bueno, los rojiblancos no suelen tener resultados positivos en los últimos años. Es una prueba importante para Belko Paunovic y su rebaño, porque, bueno, a pesar de que hoy son el mejor visitante de la liga, pues, bueno, quieren seguir bajo ese camino. ¿Qué es lo que le pide el estratega Servio a su equipo para enfrentar a Tigres y mantenerse en esa lucha por los primeros lugares? Esto fue lo que dijo. Creo que desde el primer momento, y seguimos diciendo lo mismo, pero lo más importante, haciendo lo mismo, ¿no? Que mantener nuestros pies firmes en el suelo, deficitante, la verdad es que tenemos mejores resultados en cuanto a los puntos obtenidos. Y, por otro lado, en casa nos falta mejorar, igualar esas dos, o sea, mantener por el récord que tenemos fuera de casa y mejorar en casa. Y es que el Guadalajara, de mantener su buena racha como visitante en este campeonato y de sumar unidades en la cancha del Volcán Universitario ante Tigres, pues, estaría de lleno ya en la pelea por los primeros cuatro lugares de la tabla general. Si vence a Tigres, pues, bueno, estaría dando un salto importante ya hacia los primeros puestos, que es lo que busca Belko Paunovic y su rebaño este fin de semana en el Volcán Universitario ante los Tigres. Abrazo, Eric. Bueno, pues, ahí está el partido entre Tigres y las chivarrayadas del Guadalajara en el Universitario. Este juego a las siete de la noche, por supuesto, a través de TuDN. Hoy Paunovic habla ya más tranquilo, ya está más aligerado, los resultados le ayudan. Los puntos ayudan. Los puntos, ¿eh? A respirar. Acepta más los problemas que tiene en casa. No los resultados, los puntos. Los puntos. No, los puntos. Pero en el caso de que mejore en casa, por supuesto que la percepción le irá dando mayor motivo a la afición para sentirse confiados en la pelea por la posibilidad de clasificarse a Liguilla. Todavía no para disputar el título, pero para meterse a Liguilla. Sí, sí. Indudablemente que en punto han ido muy lejos. Ahí van. Han logrado cosas muy importantes. Pero en juego, pero en juego. No, les faltan. Les falta un mundo. Tienes bozos, lo de Pachuca fue bueno. Pero enfrente tienes un rival de los fuertes, ¿no? Sí, ¿no? Bravísimo el juego. Es un partido muy bravo. Bravísimo. Pues algo que destaca de Chivas es, aún sin todavía desplegar la idea que pretende Paunovic, porque nos seguimos preguntando cuál es la función, a qué juega Chivas. Aún así, está sumando puntos y ahí está. Es que cada juego va armando el equipo como puede. Es que es eso, ¿no? Cambiar tanto de alineación, de formación. Tiempo de irnos a las redes sociales y lo que se anda dando precisamente en estos momentos. Dani, te saludamos con gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de acompañarlos en este jueves. Y sí, con mucha información después de que ya fuera presentado oficialmente el Tucaferretti. ¿Y qué les parece si vamos con estas imágenes? Ya que el día de ayer estuvo presente en el partido de Cruz Azul y así captaron sus caras junto con Memo Vázquez y el Conejo Pérez. No sabemos qué estaba viendo, a lo mejor una falla por ahí. O dijeron, híjole, este equipo vamos a tomar. Finalmente Cruz Azul ganó, pero bueno, ahí quedaron el cuerpo técnico y el nuevo DT de la máquina celeste del Cruz Azul. Y bueno, ahora también nos vamos con un recuerdito, un video que en su momento se hizo viral y que ahora los aficionados están reviviendo y es obviamente el carácter que tiene el Tucaferretti para dirigir a su equipo. Y bueno, seguramente ustedes recordarán este video, así que vamos a verlo. No sabemos si todavía tenga esa energía para dirigir a su equipo, pero bueno, obviamente se revivió este video que en su momento se hizo muy viral. Ojalá no lo haya perdido, ojalá no lo haya perdido. Yo fíjate que en Ciudad Juárez ya no vi al Tuca. Con esa energía, ¿no? Con esa energía. Andaba enojado todavía. Sí, 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 yo creo que le molestó mucho la salida del Tigre, pero espero yo que en Cruz Azul vuelva a ser el Tuca. Dice Tito Villa Dani que ese día el Tito estaba que no se podía ni mover y no podía ni tragar saliva porque estaba bien asustado con los gritos. Sí, pues todos lo vimos, todos se quedaron así como bueno. Pero bueno, ahora sí vamos con la encuesta del día y es que bueno, ya que fue presentado oficialmente el Tucaferretti, yo quiero preguntarles si la afición celeste ya podrá estar entusiasmada o emocionada por la llegada de este nuevo DT y las opciones son sí, ya que nos den la décima, vamos con calma o no porque la directiva sigue siendo la misma o que ni así va a poder levantar. Vamos con calma. No, yo digo que al revés. Luego, luego, campeón. Yo digo que debe estar entusiasmada. La verdad a mí, como es técnico, me entusiasma ver al Tuca así. Pero ¿no le va a dar la afición, Raúl, al Tuca este torneo de colchón? Yo me voy con calma. El torneo es muy adiós. Porque el torneo te da la posibilidad de que los 12 primeros aspiren a meterse a repechaje, ¿no? Creo que bajo esas condiciones se me haría difícil de creer que Cruz Azul no se meta entre los dos. Raúlito, pero usted acaba de decir que tiene un grupo de partido ahorita, de juego, accesible. Pero vamos con calma. Puede clasificar hasta cuarto, quinto, sexto. Pero además, fíjate que interesante. Porque tiene a Memo, que conoce perfectamente también, y tiene a Joaquín, que era el que estaba trabajando ahí. O sea, vivo, vivo, vivo ese nombre. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Participen en las redes. Exacto. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más en este super... Ya estamos de vuelta en el super estadio para ver los resultados de la encuesta y la afición celeste está más que entusiasmada porque la mayoría dice que ya que les den la decisión. Ah, caray, ya está, es lo menos. Sí, ya después que... Deja que pierda dos partidos. No, tenía razón el Tuca, ¿no? En la Copa Sky eran los mejores, ahora son los peores, pero con el Tuca van a ser los mejores. Perfecto, gracias, Dani. Una pausa. Regresamos con... Que nos den la buena.